Los servicios de pizzarelli, no, de fiestas que tienes ahí, sí señor, de fiestas palas, es muy importante que usted recurra a ello porque puede encontrar las mesas, las sillas, los servicios de los mozos, con la garantía de que va a recibir un servicio de primera, armar su fiesta, armar su cumpleaños, el momento especial que quiere compartir con los amigos, siempre confiando en fiestas palas, un beso para Doña Pilar, ¿eh? Bueno, la verdad es que nos hemos sentido muy bien en esta noche, de poder contar con la presencia y con la compañía de una persona que me alegro mucho, todo lo que está sucediendo en su vida en este momento, ya estuvo conversando con Charles un momentito Sí, bueno, estamos todos sorprendidos aquí, no solamente por el parecido físico que tiene el mismo Pavarotti, sino también por esa fortaleza en la voz, es decir, todo el mundo aquí quedó sobrecogido con esa actuación Nos ha de sentir muy orgullosos porque está paseando la dominicanidad en alta voz por el mundo, y en este momento en compañía del maestro Manuel Tejada, lo recibimos una vez más Él aún no vive en el país, siempre está contigo a la distancia, Francisco Casanova No es triste un momento del viento No es triste un momento del viento En que puedo apartarme de ti Ya todo parece distinto Si tú no estás junto a mí, no hay bella melodía. En que no surjas tú, ni yo quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada mía estoy. Es que te has convertido en parte de mi alma. Ya nada me conforma, si no estás tú también. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada patria. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada. Más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia amada.